Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo BMW M5 2025 y como dice que el título comienza en la era híbrida bueno, como sabemos el primer modelo M5 electrificado de la historia posee mucha potencia pero también es súper pesado y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, luego de que la marca automotriz Favara BMW decidiera actualizar el Serie 5 más prestacional en el verano del año 2020 como parte de su lavado de cara a mitad de ciclo comercial los ingenieros de la firma automotriz Favara empezaron a trabajar en uno de sus proyectos más ambiciosos y es que la nueva generación del BMW M5 dará bastante que hablar y bueno se dice esto ya que el sedán deportivo introduce una serie de cambios bastante importantes entre los que destacan por encima de todo un tren motrice electrificado que viene heredado del modelo XM y cuyas cifras ya se conocen al detalle y bueno, efectivamente la nueva entrega del BMW M5 está impulsada por un sistema de profusión que renuncia al formato habitual de instalar un solo bloque de gasolina porque ahora viene acompañado con una red eléctrica que alimenta a un motor eléctrico así como una batería de iones de litio última generación y bueno, a decir verdad, la llegada de un tren motrice híbrido no debe sorprenderse porque hace dos años atrás el que fuera el máximo exponente de la filial de alto rendimiento y competición de BMW M5 Marcus Flash confirmó que la siguiente generación del Series 5 más deportivo estaría disponible con formato electrificado y bueno, la única generación de esta berlina deportiva como no podía ser de otra manera exhibe el tratamiento M, es decir, posee una serie de elementos propios que este tipo de vehículos, de máquinas deportivas que lo hacen especialmente atractivas, tales como su paragolpes o parachoques, como quieran decir, agresivos con entrada de aire de grandes dimensiones, paso de ruedas ensanchados, llantas con mayor diámetro de 20 pulgadas en la parte frontal y 21 en la posterior, frenos perforados sobre dimensionados en las características 4 salidas de escape o tubos de escape o escape, como quieran decirle que se ven en las imágenes de este artículo noticioso todo ello sobre una carrocería que tiene, que a lo largo tiene, crece 11 centímetros lo que, como sabemos, a lo largo tiene 11 centímetros, 7 tiene a lo ancho y 4 a lo alto con una batalla que aumenta hasta tener 24 milímetros y bueno, de puerta para adentro la nueva generación de este M5 presume de un volante M con cuero de nuevo diseño que posee una base plana y botones M iluminados asiento multifunción con una amplia gama de ajustes eléctricos y el habitual panel de, y el habitual tablero de mandos específico de VMD en lo que es la consola central y bueno, así mismo, tanto tanto la pantalla curva del BMW Curve Display como el Head-Up Display poseen contenidos específicos de M mientras que el BMW Light Copic Professionals incluye de serie como parte de un equipo multimedia basado en el sistema operativo BMW 8.5 no puede faltar la tapicería con cuero merino de serie la barra interactiva de BMW el climatizador con 4 zonas la iluminación ambiental específica M el sistema de sonido envolvente marca Bowers y Wilkins y el techo solar panorámico de cristal entre otras cosas y bueno, debajo de su capó se dan cita un bloque turboalimentado tipo V8 de gasolina que tiene como potencia 585 CV el mismo corazón el mismo motor biturbo de 4.4 litros que monta el modelo M5 que está saliendo al que apoya un motor eléctrico que tiene como potencia 145 kW integrando en el cambio M Steptronic con 8 marchas para tener como de manera conjunta como potencia 727 CV y como par máximo tiene 1000 Nm y bueno, este sistema de profusión híbrido enchufable también sirve para alimentar al ya mencionado XM aunque en el SUV la batería tiene mayor tamaño tiene 25,7 kWh útiles que la destinada al sedán deportivo que el cual tiene 18,6 kW útiles como capacidad y bueno, todo ello todo ello hizo lo posible que este nuevo modelo alcance que tenga como velocidad hasta los 100 km por hora que tenga como aceleración de acero a 100 km por hora a 3,5 segundos una cifra peor a la que de su precedor la anterior generación tardaba tan solo 3,3 en la variante Competition a pesar del incremento de potencia y bueno, el principal responsable es el peso de este coche nada menos que 2510 kg es decir, 540 kg con más peso que su antecesor y bueno, dicho esto la referida batería permite a este sedán recorrer 69 km en modo totalmente eléctrico y cargar en corriente alterna con potencias de hasta 7,4 kW y bueno, toda la potencia el sistema M-Hybrid se transmite a la ruta mediante un sistema de tracción total M-X-Drive que goza de un modo 2-wheel drive que envía todo el par hacia las ruedas posteriores en este modo el control dinámico de estabilidad es desconectado aunque la marca automotriz Favara asegura que la configuración 4-wheel drive Sport ya otorga un gran protagonismo hacia el tren trasero hacia el tren posterior y bueno por supuesto también hace la presencia de un diferencial activo M controlado electrónicamente en el eje posterior la suspensión adaptativa M con amortiguadores electrónicamente controlado de manera individual y la dirección activa integral que dirige hacia las ruedas posteriores hasta 1,5 grados sin olvidar son los frenos M con POUD carbocerámicos opcionales con dos ajustes del tacto del pedal y bueno en cuanto al lanzamiento la marca automotriz Favara de MW fijó el mes de noviembre fecha en la que también va a estar disponible el M5 Touring el estreno mundial de la nueva generación que tendrá lugar en el Festival de la Velocidad de Woodford en Reino Unido el siguiente mes en julio de este actual 2024 su producción va a comenzar en la fábrica de Dingolfink en aquel mismo mes y bueno el precio de este coche es el siguiente cuesta 161 mil euros algo así como 159 mil millones de pesos chilenos y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao